Donde estés hoy siempre Yo te quiero conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Si me voy, donde vayas Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este grande amor Solamente con mi vida De mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Oh, ya, 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 ya. Todo lo feliz que soy